Música Nosotros vamos a hablar de música Desde luego la que más me mola es el blues Pues a mí la que más me gusta es el blues Pues para mí lo mejor es el blues Pero la que no nos gusta nada es la música infantil Para nada, para nada A ver, decidnos qué música os va a vosotros A mí me gusta esta Es de mayores, os la voy a poner Toma tus y gasta la plata con un pase puso Toma tus y gasta la plata con un pase puso De eso se trata Si tú eres mi gata Tú tomo la plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!